Pregúntale a la noche, si ha visto alguna vez, dos pieles abrazándose, en una misma piel. Mi cuerpo es casi tuyo, tu cuerpo es casi yo, dos islas que se buscan entre la niebla de las dos. Si tú eres mi hombre, y yo tu mujer, donde quiera que seas amor, contigo estaré. Porque el sol puede mentir, porque el mar puede cantar. Todo puede ser mentira, pero nosotros somos verdad. Si tú eres mi hombre, y yo tu mujer. Porque quiera que seas amor, contigo estaré. No hay muerte en el mundo que consiga matar la historia de amor. La vida no suprime, no suprime el corazón. Mi estrella es toda tuya, tu estrella soy yo. Si tú eres mi hombre, y yo tu mujer. Donde quiera que seas amor, contigo estaré. No hay muerte en el mundo que consiga matar la historia de amor. No hay muerte en el mundo que consiga matar la historia de amor. No hay muerte en el mundo que consiga matar la historia de amor. No hay muerte en el mundo que consiga matar la historia de amor. No hay muerte en el mundo que consiga matar la historia de amor. ¡Gracias!